Vale, bueno, entenda, otra vez aquí, vamos a ver, hay mejor gente que en el de 3 contra 3, al menos mucha más gente Baneo, Leigh, Blank, Young, estaba claro, tienen su 100% de ban, si, y Jax Baneo, 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 Baneo Baneo, Baneo, Baneo Bueno, LeBlanc, Lissing, Jasuo, Jax, Leona y Evelyn Hostia, Master Konani es criminal Chapucero con Wukong, triple con Pi Oye, a cambiar de orina A, es real, eh, de ave carry Perala con Twisted Fate medio, Malarmar con Brown, menudo tanque ya para empezar en bot A ver que support se cogen ellos, pero vamos, teniendo Malarmar a Brown Yo he visto jugar a Malarmar con Taric Y la verdad es que lo controla y se hace un super tanque de cojones Perala no lo conozco, pero vamos, Twisted Fate es buena opción Triple Chapucero, lo vimos en el torneo de 3 contra 3, la verdad es que juegan realmente bien también La verdad es que hay bastante nivel en este, en este torneo esta vez Así que bueno, vamos a ver que, a ver por donde salen, pero vamos Ormonop y un Tryndamere Podría dar a alguien alguna sorpresa, eh, con algún campeón que no esté totalmente piqueado De normales o clases Se ha cambiado Doctor Mundo, eh Ah, un Blitz Doctor Mundo y un Blitz El padreno Sugisaki y un Darius, me encanta ese tío Y LOL Sangre y Raúl Eh, la verdad es que también le he visto jugar con mis fortunes, yo creo que es su main Y juega bastante bien, o sea que de ADK no es ninguna broma Pero bueno, tiene a Real y a Master en la línea Y eso siempre es jodido A ver si acaba el Vendetta ya de destrozar su teclado Yo creo que a la mitad de los equipos le pasará más o menos lo mismo El tema de ¿Quién va a support? Es que a mí no me apetece el support Yo no soy support, no pienso cogerlo, eh, etc Entonces claro, o sea Yo lo que le estoy comentando a uno de los de mi team Es como una persona siendo plata, ¿vale? Está diciendo, por ejemplo, yo voy medio Cuando un platino, que a lo mejor es mind mid, ¿vale? Quiere ir medio Y prefiere que el platino vaya support Y el plata vaya medio Obviamente un platino se come un plata En el 90% de los casos, ¿no? Entonces no entiendo Ese, por así decirlo Como que no hay Compañerismo, ¿sabes? Bueno, lo mismo dan una sorpresa Han cambiado a un Olaf Sugisaki, eh Y Rafael Que está hablando con él ahora Por TS Esperemos que no se enfade Porque le he dicho darle Y que se callara Pero es que me estaban Este era un momento un poco de tensión Me estaban pokeando Me han abierto mensajes por el TS Cinco personas diferentes Así que, bueno Si se ha sentido Aludido Pues me disculpo con él Ya le pasaremos el vídeo para que lo vea Pero vamos Que eso De que nosotros nos lucremos A lo mejor con el stream Es mentira Pues somos una sociedad sin ánimo de lucro Aquí nadie gana dinero Con todo lo que han montado Pero bueno Se ha pillado una Morgana Y a favor de él Le debo de decir Que como es mi main Y es mi personaje favorito del juego Pues espero que gane él Vuelvo a repasar los equipos Triple con B Jungla Malasmar de Super con Brown Con Raúl de ADC Con Misfortune Olaf en top Y Twisted en mid En el equipo morado Master con el real Es muy peligroso Muy muy peligroso Gukong Lo lleva a chapucer jungla Hormonao Como se haga un mundo muy tocho La vamos a liar Y Pues ahí tenéis a A Blitzkran y a Morgana Para ver que tal Funcionan Y los dos minutitos Estos frescos Vendetta Que te gustan a ti De no hacer nada Esos que me gustan Esos que me gustan Que me los paso Teta ¿Tienes pipas hoy o no? Que va tío No tengo pipas Pero hostia A ver que lo dices A lo mejor me bajo En el finish Antes del equipo Dos contra el tres Te va a pasar una pipita Bueno hay mucha gente De la comunidad En el resto de equipos Por ejemplo En el equipo dos Va a estar Gallego CMP Pitbull Un grande De plastelina dos Como dice él El Tony Capuchu Y en el equipo tres Pues tenemos A Fine A Paradisi El mítico Paradisi El mítico Tío explicativo A Vendetta Que está aquí con nosotros A Edison Y a Moonlim Que también es Bastante buen equipo Así que bueno Vendetta prepárate Que quedan 40 segundos 40 segunditas Vamos a hacer un porro Vamos chavales ¿Qué dices tío? Luego no hay quien Tahuante Espera Bueno chavales Hoy en este torneo No vamos a dar Absolutamente ningún premio No Simplemente las gracias Un saludo Palmadita Y una copita En el TeamSpeak Y seguramente A uno de los equipos Que gane Como Por apuntaros Por estar siempre con nosotros Por ver el stream Por no sé Por pertenecer a la comunidad Etc Voy a regalar Un skin misterioso De mi bolsillo Que conste Pero bueno Lo haré para que Os vayáis uniendo más Vayáis a Llamando más gente Os lo toméis un poquito en serio Porque os queréis Un tipo De 5 a 5 En plan Pues Upsé ¿No? Y bueno Yo tengo que añadirle a Vendetta Que si os acordáis Y los que no se acuerden Pues que se enteren ahora El torneo de 1 contra 1 A ver Que no se me ve el LOL Ahora El torneo de 1 contra 1 Que íbamos a hacer Con AllStarPlayer.net ¿Vale? Va a ser después del evento De la Gamers G ¿Vale? Que se hace aquí En el IFERMA de Madrid Que es el sábado Viernes, sábado, domingo Que viene O sea después Seguramente El fin de semana Siguiente O la semana siguiente Haremos el torneo De 1 contra 1 En el que el premio Es una noche de hotel Para dos personas ¿Vale? Por cortes Y a AllStarPlayer Que son Pues Una web dedicada A torneos y ligas Que va a trabajar Con nosotros A partir de ahora Con LOSP también Y con los que vamos A la DreamHack Y a la Gamers G Y bueno A partir de ahora Escucharéis muchos nombres Relacionados con ellos Y demás Y bueno Lo dicho Que ese habrá más premio Con esa noche de hotel Pero Vamos a En la DreamHack Hablar con ellos Para hacer algo más grande Para Para la comunidad Para todos los que se quieran apuntar Y mezclar las tres comunidades La Gamers G Esa que se hace aquí en Madrid Que es el sábado ¿No? Sí ¿Dónde? En el IFEMA En el IFEMA Está cerca Sí Más o menos A lo mejor voy A lo mejor Me apunto Yo voy Tengo las entradas Para el sábado O sea Que si vas me dices ¿Y cuánto te ha costado? 12 euros 12 euros Ah bueno Por eso te digo Bueno Lo bueno Hay el Malasmar Que está cargando No le cabe el Brown Por el ancho del banda Del ADSL A ver Si termina de cargar Vale Bueno Pues Ya hemos empezado Twister fake Con la nueva skin De tarjeta roja ¿Qué me dices? Sí Hacía mucho Que no subían Esa skin Por ejemplo Como la de Real Futbolista O algo así Creo que es Sí Además la del Gragas La del Gragas Hinchamos la un montón Tío Yo estuve ayer Jugando con Pirosan Con esa skin Y una pasada Bueno Ahí se van A defender Cada uno Sus Hostia Pues parece que van A hacer invade Van a aguantar Ahí en mí Yo creo que van A saltarles Ojo a Cucón Como se acerque Alguien más Por lo debido No tienen mucho CC No tienen mucho CC A la hora de meterse Si tuvieron un Blitzcrank O algo de eso O incluso La Morgana Pues sí Pero ellos Pueden defender Mucho mejor Ya que a la hora De Blitzcrank Coger a alguien Como la coja Está muerto Se lanza también Una bola Morgana Van a su blue Sí Vemos que se están acercando Morgana No ha cubrido Bien Lo que tenía que cubrir Ya que se tenía que haber puesto En el burst Donde están ellos O poner un war O algo de eso Vemos que se ha quedado en medio Sin hacer nada Vale Ya Ya vuelve cada uno A sus respectivos Quiero ver bot Quiero ver bot Quiero ver a Master Con la presión Del AD Carry A ver que tal compadrino Vamos Mi fortuna No es de las que más Aguante tienen Así que como le enganche Blitz Y a Real Pegue Y al revés Vamos Porque los stun De Brown Ahí vamos a abrir Terminando el rojo Como he dicho Vamos a Vamos a ir Sobre todo a bot Vale A ver A ver que tal se desempeñan Ojo que va a intentar A lo mejor Pillar B A Morgana En medio Está ahí esperando Está esperando el stun Ahí va Se tira Se tira Se tira B Se ha flaseado Rasiel Increíble Que escapar ha hecho Muy bien Vamos a ver A mi fortuna A ver que tal La va El mundo Defendiendo bajo torre Se está haciendo El blue Ahora mismo B Está presionando Bastante Morgana A Twister Ahora Bueno Ahora Desde que Desde que ha empezado Sí Lo ha estado pokeando Muy fuerte Es difícil Manejar la cámara Así en 5x5 Porque hay tanta Cosa buena alrededor Mira Vamos a ir a la cámara De No es que Hola Tampoco lo está haciendo Nada mal A la hora de pokear A un mundo Yo no me hubiese elegido Un mundo La verdad Para un torneo Ojo Le gankean Con le salta Con rojo Pero Podría haberle seguido ¿Eh? Sí Podría haberle seguido Y a lo mejor Lo más seguro Es que podría haber hecho Un kill Aunque ese daño Verdadero De Olaf A niveles bajos Ojo Que han enganchado Cuidado Este flash Que va muy Muy dañado Gasta flash Mis fortunes Bad flash Por favor Se han ido calentitos ¿Eh? Sí Sí Ese cambio De daño La verdad No ha sido Muy conveniente Para ninguno De los bravos Mira Vamos a Amid otra vez Ahí tenemos A Bi Que se va a lanzar Como un loco Ahora que no tiene flash No lo han cogido Le van a stunear A Blitz Claro Le van a matar A Blitz Que lo más seguro O flashea Uff Le llegan a coger Debajo de torre Y ese brown Está muerto Ha conseguido escaparse Bien Sí 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 Están yendo Muy a saco ¿Eh? Necesito agua Agua Ojo Que ahora es a la inversa Ahora viene Wukong A medio A ver si coge A Twisted Fail Le encarcelan A Twisted Se va muy tocado Bajo Torre Twisted Se tiene que ir a base Porque está Lando de Hacho Polvo Olaf y Mundo Va a ser un poco Aburridillo Arriba Porque para matar A Mundo Tela Vamos Ahí vemos a Sugisaki Con Olaf Farmeando bastante bien He sacado un nivel Arribin Arribin Ya a nivel 4 Y vuelven los junglas A sus respectivos No sé Yo creo que es más poderoso El ultido ground Que lo que puede hacer Blitzcrank Vale Se vuelven a juntar En bot Vemos que Vemos que Está haciendo Mucho baby He En medio A la hora De arrancar A Morgana Ahora tienen Puseada la línea En la equipo Morado Está recibiendo mucho Daño Real De puseado De mil fortunes Y no le va a venir Nada bien Ya que es real Al principio De Tiene más rango Tiene mucho más rango Morgana Aguantando Y jugando Espectacular Ojo Que lo mismo Wukong Se puede tirar Se puede tirar Wukong Y se van a cargar A Twisted Primera muerte Muy buena Muy buena Tanto Wukong Como El La verdad Que Lo han hecho Muy bien La primera muerte Vale mucho Aún así Vemos que Están igualados En oro Ahora ya Si Más o menos Van a igualados Aunque Están perdiendo En bot Yo creo Un poco De farm Vemos que Hacer pokeo De la Cude Brown Si 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 Como Se la Masimice La lleva Jodida Ahí Vamos a Sugisaki Con Olaf Tirando Cuchillas Sin mirar Vuelven A stunear A Twisted La verdad Que yo Contra Un Twisted Me hubiese Cogido A lo mejor Un galio De estos Buenos ¿Sabes? Yo odio A ese personaje Tío Vale Están pidiendo Están pidiendo Gank Están pidiendo Gank En bot Si Vemos que Se está comiendo Mucho pokeo La verdad Yo hubiese Baneado A Brown Ya que es Un support Muy potente La verdad Es que Mi fortune Está bastante Asentada Se nota Que la ha jugado Más de una vez Si Por eso He dicho Que yo siempre He visto A Raúl Jugar Con mis fortune Y prácticamente Su main Y si tiene A Brown Mira lo que La ha quitado La Q Es impresionante La verdad Yo creo Que Brown Renta muchísimo Más En Late game Que en early game En early game Es muy bueno Con el tema Del pokeo Pero en late game Es una auténtica Máquina De aguantar Dani Vemos que Mundo de una acción Que le está pokeando Muchísimo El dolar Está aguantando Si si Están los dos ahí Aguantando Tienen que tener Bastante oro Ya los dos Vemos que le va a hacer El gank Pero lo único Que va a poder hacer Real Yo creo que va a ser Tira el ulti Ya que una Q De mis fortunes Le puede Llegar La Planta Ulti De el real Y van a hacer Una kill En medio También Matan a uno En medio El real Flashear Brown es que no muere Tío Es que no muere Ojo Mis fortunes Cae Por jungla A ver si cae Brown Han jugado bien Han jugado Muy bien Yo por lo que sé Chapuchero Yo he jugado Bastante Rankers con él Y de jungla Se le da bastante bien Sobre todo Con el nocturne Pero va muy bien Y Juego ahí No hay la base Mundo Todavía No, no, no Todavía no hay la base Se me ha hackeado Está Está aguantando Como un campeón Y sin TP Tiene que tener ya Sus mil y algo 1800 Sí, por ahí También Y sumando Porque sigue ahí Farmeando La verdad es que yo creo Que no piensa irse a base Hasta alcanzarlo A lo mejor Para Para ponerse su Vale Y vamos al Al equipo Morado Porque and on bot La cuba de Brown Es que le deja real Vemos que Mundo Ya más o menos Está jodido Se lanza debajo De la torre Le stunea Le quiere matar A Mundo Pero Esa ultima Mundo Es una putada Para Olaf La ha viviado Y todo Y más si viene Viene Wukong A salvarle Aunque viene Por el otro lado V Vemos que viene V también Uff Se come la cool Le lanza La ralentización Nada Aguantan bien Vemos en línea A bot Que me fortune Uff Como le pegue El ultimo stun Twisted face Se va a bot Se ha salvado Se ha salvado Por muy poquito Real Está el equipo azul Siendo muy agresivo Pero no se No se terminan De llevar la kill Ojo que se tira A Wukong A advertirle a Olaf Casi le ha engancha Otra vez Morgana A Twist Es que jugar Contra un mundo Debe ser Desesperante Tío Si A ver Es un personaje Bueno Lo que pasa Que está muy Nerfeado Últimamente Entonces Ya no se Suele picar Mucho Está B Está B Esperando Está B Esperando A Increíble Morgana Increíble Morgana Muy buena Está jugando Muy bien A pesar de que Creo que está En un ranked O No sé Ni que está Pero creo que Sí que es Un ranked La está jugando Impresionante Sabemos que Oro Oro Platino De todas maneras Está maximizado La W y la E Mundo Debería haberse maximizado La Q Para farmear Bueno A lo mejor Lo ha hecho Para farmear Más en grupo O para cuando La F se le pide Debajo De torre Como yo Es lo que hacía Cuando cogía Mundo Con la Q Y farmeaba Bastante bien Sigue B Insistiendolo Ojo Pueden matar A Morgana En Río Viene Wukong Se pone a hacer a B Se flashea A B Se escapa Browna Está en las últimas Prácticamente Viene Olaf Qué locura Qué buena Bueno Ahora sí Que han pillado Morgana Y ahora sí Que la han pillado Y a Wukong También No, el asesinato B Con este rojo Se ha quedado Muy poca vida Vemos que línea De voz Ha tomado La delantera Sí Ahora se nota Que Real pega más Vale Real a base Mundo a base Mundo se ha cogido Destello Y curar Ya hay una diferencia Notoria En oro Sí Tenemos una diferencia De casi 10k O sea 1k Vuelve a medio Vuelve a medio Como he dicho Le está haciendo Un babysitter Total Está Morgana Pero Súper arriba Sin echarse Atrás Ojo 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 Ese Blitz Que va a morir Ojo Que se puede hacer La kill Se va a hacer La kill Sí Esa Browne Está muy potente Ya Ya Ha podido mucho Es que debería ser Un ban Ambané a Leona Que también se puede hacer Muy muy grande Baja a Wukon A ver si puede Pero es que la Q Otra vez de Browne Le impide Que avance Ahí tenemos a Olaf Bajo torre Con Mundo También Mientras el otro Está Sin ponerse Colorado Ojo Olaf Que puede Que muera Se flashea Olaf Falla la Q Vuelve a fallar Vale Muerta Buen escudo De Morgana Para evitar el stun Se tira el ulti Contra los dos Increíble Como ha japao Pueden matar A Twisted De real Muy buena Muy buena Real Te salvan Encima De a mi fortuna En la hierba Bien Han aguantado Bien Siguen Siguen Arriba En Kills Vemos que Siguen sacando La misma Diferencia De oro El equipo Azula Le pongo A dos Mundo Puede tirar Top Yo creo Que le da Tiempo Antes De que Llegue Olaf Se tirará Por mi fortuna Brown Y el escudo Inmortal Es difícil Es difícil Porque Comentarlo Me refiero Porque Son dos equipos Que hay gente buena En los dos Y Son muy Detalles Muy tontos Pero que Pueden ser repetitivos Pero que Hacen que Les salve La vida A uno Y a otro Sube Morgana A ayudar A top Va a banquear Morgana Seguramente Se va a hacer La kill Y se hace La kill Con el charco Se ha precipitado Se ha precipitado Vi Contra Los dos Esta monetización De Brown Muy Joder Uy Si le engancha Twisted Ojo Una de las primeras Team fight En grupo Mira el escudo De Brown Muere Muere Otra kill Perreal Se salva Real Muy atento Master Muy atento Es complicado Meterle el stun A Morgana Cuando tiene el escudo Y eso Twisted fate Al final Lo va a acusar Ojo Que le van a Que al mundo Otra vez Adiós Twisted fate Se lleva Aquí el mundo Ojo Que van a Por Olaf Vamos a medio Fallan La Q No le cogen Y ahora Da un vuelco Las muertes Y el dinero Vuelve Olaz A ver Que puede hacer Como le meta Una cuesta Muerto Está quitando Está quitando muchísimo Esa Morgana Con el Con el charco Uff Si Cuando lo uso Es una de las cosas Que primero Te subes Después de la Q En nivel 1 Precisamente Para no tener Problemas de farm Y Que después de la Q Le quites un montón De vida Se van a hacer dragón Yo creo Si Yo creo que si Es posible que vayan a dragón O a lo mejor Lo están Baiteando Yo creo que lo estarán Baiteando A lo más seguro Si Mira Viene el equipo azul A defenderlo Han fallado Los dos support Menos mal El ulti De brown Que bueno Les ha ralentizado Bastante Porque no les ha quitado Nada de vida Vale Se van a hacer dragón El equipo morado Voy a hacerse dragón Rápido Pero El equipo azul Voy a hacer débil Al final Le ha robado El dragón Twisted Fate Con las cartas De la Q Y siguen estando Igualados En oro Si no Si que se hubieran Llevado una diferencia Con el dragón Más notoria Si Y Ojo A Real Que va a tener La sanguinaria En breve Que recuerda Que ahora Le han cambiado Y te da Cierto escudo No Edison Te da un escudo La sanguinaria De 450 De 60 450 Bueno Es posible Que sigan pokeando En Bok Y se hagan con otra torre Coger a mi fortuna De ese blitz Y muerte De real La da la vuelta La de carry Del equipo Mordado La verdad César Se juntan a mi Otra vez El real Se va a comprar Tiene ya 170 Morgana A ver Que ítems Tiene La vara De las edades Que Para sobrevivir Es el mejor Ítem Ahí ahí vamos a ir destapando wars bajamundo con herrea la bot va a ser una lucha por quien quien sobrevive más si brown o este mundo hormonado lleva un huermuch y un emparador con bastante vida ahora la pilla morgana espero que no muera gubón por el signite pero no mundo y el escudo de morgana ya es una aplasta torres si encarcela una morgana está está prácticamente muerto pero nos van a tirar mif falla el ulti brown se escapa real muerta del wukong la estunea twist of fate a place ya estaba muy tocada de vida han pillado brown le tira el charco morgana esta brown a punta caramelo pero con lo que son ahora no pueden meterse contra los cinco un mundo se la han merendeo el dragón va a estar en algo menos de un minuto otra vez bueno vemos que el equipo azul a pesar de que va con menos kill va a ganar muchísimo oro y ahí me han tomado ahora la delantera a ellos a la hora de la triunfa y ahí me han tomado ahora la delantera a ellos a la hora de la triunfa y ahí me han tomado la delantera a ellos a la entrada de los cinco y ahí me han tomado la de la ilustrán y que no hayan dado unaAY me han tomado la ventana y que no me han tomado la derecha y que no hayan dado ni que hayan dado y que no hayan dado dar pues al que os dé la gana eso es lo que más aliciente eso es lo que tiene más aliciente bueno morgana se ha precipitado mira como pega real se hace una kill se van a hacer otra matan a sugisaki ya vemos que es real ahora ya no es broma vamos a ver si no le quitan dragón ahora al equipo morado aunque ahora mismo están solos excepto B solamente se mete B y no creo que se vaya a meter yo creo, le están diciendo que tenga cuidado que se marche porque la pueden coger y se lanza, vemos que se lanza tiene que wastear al flash ese blitzkran ha estado un poco lento a la hora de lanzar el ranto las voy a haber matado vemos el ulti de twister fail, le quita rápido blitz se tira al zonia, no le pilla la Q de morgana vemos que no tiene la ulti, si no yo creo que se hubiese tirado pone el modo sumaker el blitzkran van a hacerle el blue a twist of fate se los regala a su jungler es bastante bueno el farmio de Olaf si, 185 minions esta bien deberian de haber llevado algo mas ya que es minuto 29 pero bueno han cogido a B no hemos quedado, se lo saben le, es, le, es pues porque ha muerto, si no le habia jodido el ulti el blitzkran si, si, totalmente sobre todo lo de la vara de las edades para, para un mago en medio mas que por la vida es por el maná osea el maná que puedes llegar a tener bueno, perfecta y la ulti, claro, no tiene 10 fortunes buf, 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 vaya flash buen flash ojo a Olaf que puede abandonar su vida yo creo que va a morir seguramente no se, casi le mata al minion y bueno, ya se van escapando un poco en kills aunque siguen teniendo algo menos de dinero tienen 4 torres tiradas el equipo morado pero vemos que aun asi el equipo azul sigue ganando en en oro es impresionante llevan toda la partida con ganando en oro la verdad es que hay una gran diferencia en palm del equipo azul del equipo morado sobre todo esto ha formado muchisimo mas si, han formado muchisimo mas esos 205 minions en medio osea si esos 191 en top van todos los medios suben de bot Raul y y Malasmar la verdad es lo que os he dicho antes yo a Malasmar le he visto jugando con Tariq de support y no me extraña que no esté osea que que esté jugando bastante bien con Brown porque ya aunque no sepas jugar te pides a Brown y aguantas imaginate si ya le van a robar el rojo vale vivo azul te lo hace el real el real por lo que veo llevo muy pocos itens esa trinidad la costa muchisimo yo creo ojo al ulti de mi fortuna y lo que ha quitado que locura puede morir Brown se escapa Brown mi fortuna sobrevive no se como mal anamundo Olaf con blitz les va a matar igual han ganado la tinfaida se han hecho todo el equipo hicieron una tinfaida y la verdad que perfecta a pesar de que van perdiendo a quien ha quitado muchisimo eh la ulti de Brown ha sido un bueno y va solo con sanguinaria y bailarín espectral y ha quitado muchisimo la sanguinaria aumenta muchisimo la 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 vuelta de mi fortuna van a tirar inhibidor y quizás vayan a varón que decís no son tres son cuatro no lo creo no lo creo están muy poco están muy poca vida así que no creo que se vayan a arreglar vamos yo no lo haría vale van a pusear líneas sobre todo top que la tienen ahí estancada vale vamos a ganar al blue parece la tira a la cuba o el chiquitito en vez de al grande vale han guardado el equipo morado para que no se lo hagan y estar alerta un dragón sale en 18 segundos vemos que el equipo morado ha llegado a dar la vuelta a la tortilla pero al final el equipo azul la ha hecho más para este tiempo ya que mi fortuna lo que está haciendo todo el rato es quedarse atrás y soltar la ulti y es por eso que ganan yo creo que en todas las 5 le saca casi 90 minions olaf a mundo si si es increíble yo no he visto a olaf jugar así a nadie un parmeón muy espectacular aún así el que más minis lleva de toda la partida es el medio si tu es de fate 5.000 y eso que apenas se está farmeando vimos que están haciendo un baiteo ahí en en baron lo ha visto morrana estaba estaba muy claro yo creo aún muy bien mira como han dejado a blitzkran en un momento es impresionante hemos quedado a hacer tirado ulti y se mete contra todo pongo la ulti de a ground la jarca de cifre y vuelto en mi hipo ahora se ha tirado bien la la ulti morgana pero eso lo ha pillado a 2 y uno se lo ha escapado se hacen a a brown viene b ojo que la pillan morgana y se hacen a b no ha acabado la team fight por lo que veo antes han sobrevivido dos del equipo morado y los otros vistas fred no se ha ido jodido pero la mi sport si que se ha ido bien tocada si y vemos una pelea a muerte ahí de real con todos los minions que va a hacer una tontería pero va a ganar mucho oro eh hace un aseto del pulseo este y el siguiente mira se va a comprar vamos a ver que se compra ahora con el primero que ha ganado yo creo que a lo mejor se puede hacer el fil infinito y va a 7-3 eh 7-3 y mi fortuna 4-2 bueno vamos a comprar para mi tipo va por el fil infinito vuelven a guardar barón le engancha a mi fortuna de morganas le tira al ulti se tira al zonia las tunea le salva a brown se la mata wukon se la mata wukon pero la salva al culo brown morgana va muy tocada vaya carta de twisted y esto puede acabar y ahora si que pueden ir a varón van a tirar yo no tiraría para barón yo tiraría para bases y destanzarla y punto solo hay uno vivo que es real y le tira el ulti se ha quitado bastante eh brown se ha equivocado el escudo eso me pasa muchas veces lo que le ha quitado lo ha tenido que quitar una barbaridad este con los dos se va a estar para varón si ahí vemos que se lo están haciendo encima va a brown ya y ahora si se van a comprar y pusean mid lo van a tener muy complicado el equipo morado ahora la diferencia de oro ya si que es bastante grande incluso le han dado la vuelta a las muertes yo creo que lo que tendría que hacer wukon bade es entrar invisible porque nunca entrar invisible y empezar a ver la teamfight tirándose al menos fortunes y lo mas seguro es que se pueda llegar a hacer la kill o a twisted porque es asi como o a twisted efectivamente es asi como entro junto a la teamfight con wukon y la verdad que pfff es impresionante el tael tan grato mira la diferencia ya es mas de 100 minions de Olaf con minions ya ves eh eso mucho eh como farmea esta muy gordo Olaf esta muy gordo 238 minions 238 minions es una pasada yo creo que si se opone asi en plan no esto lleva mucho al ataque para que estén todos por blitz va a ser un autentico bicho eh aunque no creo que lleguen yo creo que la acabarán antes la carga me acabarán antes de no han usado varón todavía eh no la han usado todavía lo estan desperdiciando yo aria de rejupe en medio no quiero saber si a tira de inscribito ya esta pero aun no se que esta haciendo esta esperando dragón que quedan 3 segundos si pinguea el equipo morado el dragón pero va todo el equipo va todo el equipo medio van a tener que defender como cabrones como mete capone brown cuando va con el escudo tío que pone el brazo por encima jaja afua a mi fortuna y con los dos buffos ahora mismo ¡Ojo a Twisted! Pues nada, ha hecho muy buena partida Raúl Y malas más Y el Olaf, la verdad es que ha sido de lo mejorcito 243 minions Mi Fortuna siempre estaba muy bien colocada Sí, sí, mi Fortuna se colocaba perfectamente Pues nada, darle la enhorabuena al equipo azul Y nos vemos en el siguiente partido Hasta ahora